Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué impresiones te deja el rescatar el punto en los últimos segundos del partido? Con un equipo que intentó durante todo el partido, pero no pudo concretar más que la última oportunidad. Sí, sí, no andamos finos este torneo. Con las jugadas que generamos, no andamos finos. Y nos encontramos, como lo habíamos dicho, un equipo que iba a correr, que iba a sacar el orgullo para sacar los resultados anteriores. Pero bueno, hay que seguir trabajando en la definición para que el equipo, por supuesto, pueda manejar mejor el partido. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ingenio Robles de Milenio. Y dicen que el fútbol a veces no es de merecer, sino de hacer. Pero me parece que hoy tu equipo lo merecía, ¿no? Porque también prácticamente durante todo el partido no deja de apretar, no deja de presionar y de buscar ese gol que se les había negado ya en un par de ocasiones, la de Córdoba y la de Quiñones. Sí, yo siempre lo he dicho eso. No es de merecer, es de hacer. Y nosotros hoy no hicimos las jugadas de gol que tuvimos. Las posibilidades que pudimos haber generado las terminamos tirando fuera o centros muy pasados. Nos faltó el último tercio, ¿no? Hoy no trabajamos bien en esa parte. Pero bueno, al final nos rescatamos algo de lo que se vea perdido, ¿no? Gracias. Gracias. Hola Miguel, buenas noches. Josué Villa de Claro Sports y Marca Claro. ¿Qué te deja que se hayan agregado ocho minutos? ¿No crees que fue una cantidad muy grande para lo que se perdió? ¿Tú crees? ¿Tú crees que fue grande? Yo creo que fue poca. Todas las jugadas que nosotros arrancábamos, parábamos. Y la estaban revisando arriba. Yo creo que fue poco. Las veces que entran las asistencias por ellos, checan. Tú agarra el partido, velo, y cada que se pierda una jugada, súmale. Súmale. Para mí tenía que haber sido diez o doce. Para mí. Y se lo dije al cuarto. En la pura jugada del central del Caicedo, se perdieron tres minutos y medio. En esa jugada nada más. Chécale. Te invito a que tú veas el partido. Y cada que sale una pelota, cada que están. Espérate, estamos checando ahí arriba. Que no sé qué checaban. Nos volteamos a ver los técnicos como para... ¿Qué está pasando? Y cada rato a checar, y checar, y checar, y checar. Checar, son 30 segunditos, 20 segunditos. Y vele sumando. Los cambios. Todo eso. Y después me dice si fue mucho. Yo creo que de repente exageramos en las cosas que decimos. Pero si le metemos el cronómetro, que nosotros lo hacemos en la banca, para mí eran diez o doce. Gracias.